Estamos en Sao Paulo, Brasil, para conocer las últimas novedades de Samsung en televisores para este 2024, pero hoy les quiero contar algo que a mí me gustó, las novedades en tecnología OLED. En un seminario técnico sobre televisores, pudimos conocer las tendencias que hay para estos dispositivos en la actualidad, principalmente relacionadas con la incorporación de inteligencia artificial. Pero algo que me llamó la atención fueron las mejoras a la tecnología OLED, televisores que se diferencian a los tradicionales LED gracias a su tecnología de pantalla orgánica para producir luz, permitiendo que cada píxel se ilumine de forma individual y generando negros más profundos y colores más precisos. De hecho, eso es lo que más me gusta del OLED frente a otras tecnologías, la capacidad de dar un negro completamente natural. Y este año, para darle a las imágenes más contraste, Samsung aumentó en un 20% el brillo de los televisores en comparación a la generación del año pasado e incorporó un sistema antirreflejos que los reduce significativamente cuando provienen de distintas fuentes de luz, como una lámpara o la iluminación natural del sol que entra por una ventana, haciéndolos desaparecer casi por completo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal y recuerda darte una vuelta por ohmygeek.net por más artículos de ciencia, tecnología e innovación. Por Oh My Geek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo Express. Que estén bien.